¡Celestita! ¡Celestita! ¡Qué raro no tenerla acá! Pero... Es ganadora. No hay que sentirse mal. Aparte, en tres días ya la vuelve a ver. Sí. Y es ganadora. Sí, de amor. Así que hay que estar contento. Y ya se fue bien. Estuve contenta. Sí. Sí, se fue re contenta. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué había de postre? ¿Qué pasará el sábado? ¿Gelatina? No encontré ningún cenicero. Bueno, ¿brindamos? ¿Arrancó? ¿Arrancó? Dale. Bueno, Celestita. Sos una grande, sos una ganadora. Estamos brindando por vos. Estamos brindando por tu victoria. Disfrutá mucho de afuera estos tres días. Ya salimos nosotros también, así que esperanos. Es un toque más. Y sos una grande. Rompela. Encontrate con tu familia. Rompela, rompela. Ya en breve estamos con vos. Y te vuelvo a repetir, sos una ganadora. Salud. Salud. Bueno, Celest. Te quiero mucho, nena. Te voy a extrañar horrores. Por más que sean pocos días, vos sabés cómo transcurre el tiempo acá. Y me vas a hacer mucha falta. Bueno, como dijo Bambi recién, sos una ganadora. Y acá estamos brindando por tu victoria. Y, bueno, besos a Grace y a la Flia. Te quiero mucho. Salud. Bueno, Celestita, chiquita. Bueno, la verdad que te quiero mucho. Te fuiste en cuarto lugar, pero como ya dijeron los chicos, para nosotros sos una ganadora. Sos una mina de diez que me gustaría seguir afuera teniéndote cerca. Sí. La verdad que fue un gusto conocerte. Salud. Salud. Por Celes, chin chin. Chin chin. ¡Vamos, Celes! ¡Vamos! ¿Puedo decir que daba a mí no tocar esto o nada? Yo lo voy a comer mañana a mi día. Eso también. Ahora, tío, la verdad, estoy más lleno de... Eh, no te molesta que fumemos, ¿no? No te molesta que fumemos, ¿no? ¿Tienes fuego vos a mí? ¿Vos? Sí, Juan. Sí. Perdón.